de la pluma creativa. La pluma creativa. Hablamos el último día que hicimos cubrimiento, que fue el primero de mayo, en la Feria del Libro. Una locura llegar allí, ¿no? Muchísima gente. Mucha gente. No había por dónde caminar, pero realmente vale la pena estar allá apretujado porque ir a la Feria del Libro me parece que es una gran oportunidad. No solamente como, digamos, ir a, como, como público, sino de pronto tener la oportunidad de tener un libro en el estado o de presentarlo, es una oportunidad bastante valiosa. Y nos trae también a dos escritoras. Angélica Betancourt, ¿cómo está? Pues muy complacida de estar acompañándolos esta noche. Es una experiencia maravillosa y gracias por darnos la oportunidad de contar algo de estos sucesos que agotecen con la pluma creativa. Purificación Barbosa también nos acompaña. Purificación, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y, bueno, me encanta, yo escucho mucho esta emisora. Y, bueno, escribir para la pluma creativa fue una experiencia bien valiosa, creativa, hermosa. Gracias. Normalmente cuando hablamos de cultura siempre hablamos de los mismos sitios, ¿no, Paula? Sí. Estábamos en el centro, estábamos en la Candelaria, cubrimos Casa E, vamos a la Cinemateca. Sí, Teatro Colón. Sí, estamos como en los mismos sitios. Pues aquí nos abrimos un poco más a Bogotá porque vamos a hablar de la localidad de Barrios Unidos. Y, bueno, yo estoy muy contento porque yo hago parte de Barrios Unidos, así que este es un proyecto muy, muy, muy hermoso. Así que, Gloria, compártelo a los oyentes qué es la pluma creativa. Bueno, les cuento. La agrupación Kairos, que yo represento, con los proyectos de escultura local en el año 2020 y 2021, ha realizado el proyecto de la pluma creativa, que lo que pretende es brindarle herramientas de escritura creativa y de artes visuales a adultos que vivan en la localidad de Barrios Unidos que les guste la literatura en relación con la imagen. Entonces, lo que hicimos fue talleres de formación en escritura creativa. En la primera experiencia trabajamos poesía, cuento y microrelato y talleres de ilustración. Este año 2022 trabajamos solamente minificción y talleres de acuarela y de ilustración. Y le dimos un toque diferente porque trabajamos la temática del patrimonio cultural en Barrios Unidos. Entonces, es eso, brindarle herramientas a adultos que les gusta la literatura, que no tienen experiencia en escritura creativa, ni en pintar, ni en dibujar, y que quieren desarrollar su potencial creativo. Pero además tenemos un plus, y es que vamos a visibilizar los resultados de los talleres a través de un libro. Tenemos un libro del año 2021 y uno del año 2022 que recoge todos los resultados del taller. Y este año 2022 también hicimos una exposición artística con las obras visuales logradas en los talleres de ilustración y acuarela. ¡No, qué belleza! ¿Fue muy difícil la convocatoria o llegó mucha gente? Pues realmente, al principio la gente le da como susto atreverse. Entonces, fue más difícil en el año 2021. Pero este año hubo como mayor acogida, además que algunos repitieron. Entonces, pues se hizo a través de redes sociales, con afiches, y pues se dio un tiempito para que la gente se inscriba. Y no, realmente creo que hay mucha gente interesada en escribir y en tener esa oportunidad de hacer algo diferente. Y me imagino que el talento desbordado. Sí. ¿Qué encontraste ahí? Algunos escritores emergentes, unas joyas en bruto, me imagino. Uy, es una experiencia muy bonita, porque realmente mucha gente tiene talento para escribir, para pintar, y no lo sabe. Nunca se ha atrevido. O sea, dar el primer paso, no solamente a escribir, o a pintar, o a dibujar, sino a visibilizar lo que se hace. Porque mucha gente dice, sí, yo escribo, desde que estaba pequeñita yo tengo mis diarios, pero yo no le he leído a nadie. A mí me da pena compartirlo. Entonces, precisamente el taller es un trabajo en grupo, y ahí me gustaría mucho que nos contara pronto Angélica su experiencia. Es un trabajo en grupo donde la gente se atreve a dar ese paso, y después de que se da como ese primer rompimiento, digamos, de que uno dice, sí, soy capaz de hacerlo, es fabuloso porque se dispara el potencial creativo. Entonces... Las dos tienen que dar su testimonio. Angélica, por favor, comience. Claro que sí. Pues yo siempre he comentado que uno a lo largo de la vida es un escribiente, en todas las etapas, en el trabajo, en la universidad, pero darse cuenta de lo trivial y ponerle valor a eso, y sacarlo desde el alma, ya es un proceso diferente. Es un redescubrimiento que uno hace, y este taller nos permite darnos cuenta de cuánto somos capaces de expresar, de cómo en lo sutil, en lo trivial, vemos cosas tan encantadoras, y podemos crear historias a través de moldear estas experiencias, porque realmente lo que uno cuenta es lo que le ha sucedido a todo. O sea, no hay nada nuevo. Lo nuevo es la forma como se expresa, la forma como salen los colores del alma para dibujarlo a través de las letras. Antes de la convocatoria escribías, ¿cuál era esa rutina que tenías? No, realmente cosas pequeñas que uno escribe ocasionalmente, digamos en su vida cotidiana, algunas veces unas palabras, y uno siente que bueno, que a veces le fluyen, pero cuando uno ya tiene el conocimiento, cuando uno adquiere ese conocimiento más bien, cuando uno mira las experiencias de los otros, cuando le enseñan cosas que uno realmente ignora, le va dando forma a lo que escribe, y se da cuenta que a uno escribe bonito, pero que también necesita hacerle modificaciones, que a veces uno escribe cosas que a uno le parecen bonitas, y a los demás no tanto, o viceversa, ¿no? Lo de uno puede ser muy profundo y pasa inadvertido, porque cuando se reúnen personas como con los mismos ideales, es bueno sentirse en ese ambiente de confianza, porque creo que todos tenemos como las mismas condiciones, ¿no? Entonces es muy enriquecedora y pues estoy muy agradecida, porque ya es mi segunda experiencia, yo quise repetir, porque la primera fue tan buena, que quise repetirla por segunda vez. Y purificación. Bueno, representar lo que uno tiene en el imaginario a través de la escritura es una experiencia de verdad que valiosa, y muchísimas gracias a la profe Gloria, porque ella nos enseñó todas como las formas gramaticales, la composición, y eso es lo que nos falta para enriquecer todos nuestros escritos, porque podemos, bueno, yo escribía muchas cosas, pero para que esas cosas, esos escritos lleguen a otros, y cautiven, enamoren, y decirlo de una forma, hermosear el lenguaje, definitivamente. Hay que aprender, entonces es un proceso, yo en eso me sentía como un poquito lejana, mi área es como otra y la escritura me cuesta un poquito, pero aprendí, igual Gloria es una maestra que le hace a uno sacar a ese escritor que tiene dentro, y bueno, ya como que se le vuelve a uno una tarea constante de lo que observa, empezarlo como a escribir. Entonces, lo que está escrito, además nos enriquece a nosotros y puede enriquecer a otros. Angélica, ¿usted qué hacía antes de hacer parte del taller? ¿A qué se dedicaba? Bueno, yo soy de profesión terapeuta ocupacional y he ejercido, pues durante mucho tiempo de mi vida, también ser terapeuta es una forma artística de trabajar con el paciente, pero en este momento ya dejé mi profesión y tengo el tiempo para dedicarme a lo que no he descubierto de mí, a mis otros dones. Entonces, estoy dedicada por el momento a escribir. ¿Y purificación, qué hacía antes? Bueno, yo he sido maestra en bellas artes, he sido profesora, también he sido profesora de danzas, entonces el arte lo hace uno sensible y el empezar a observar cosas de la naturaleza, los colores sobre todo, y eso tiene un lenguaje. Entonces, acercarse con la escritura a ese lenguaje descriptivo, de color, de formas, con la literatura es la mejor manera. Gloria, ¿y cómo hizo usted como para explotarles ese talento a ellas y a las personas que llegaron al curso? Porque vemos aquí que ya había literatura en sus vidas. Sí, pues, mi experiencia con la literatura empezó tardía. O sea, yo más o menos a los 40 años dije, quiero escribir. Y tuve muy buena suerte, he hecho muchos talleres de escritura creativa y he encontrado muchas personas que me han apoyado. Y decidí cómo trabajar desde el lado de la gestión cultural y poderle brindar la oportunidad a personas adultas. Y, pues, aunque a los talleres ha llegado gente entre los 18 y los 72 años, más o menos el 70% son personas mayores de 40 años. Y eso me alegra. Porque digo, bueno, es una forma de darle la oportunidad. O sea, realmente, escribir es atreverse. Escribir es tallerear. Y lo que es fundamental es leer. O sea, realmente, para poder escribir hay que leer y leer mucho y leer de todo. Y también descubrir cómo el tono que tiene cada persona. Pienso yo que cada persona tiene o un tono poético, o un tono narrativo, o un tono de crítica. Entonces, cuando uno está como coordinando una tarea, digamos, una tarea de gestión cultural, es con mucho tacto mirar que las personas vayan descubriendo cuál es su tono e irlo a hacer rutando para que se enfoquen por ahí. ¿Todos tienen que ser de Barrios Unidos? Si hay alguien que está escuchando y que quiera participar en siguientes talleres, ¿le toca ser de Barrios Unidos? Bueno, lo que pasa es que la agrupación Kairos, que yo represento, ha trabajado esta experiencia con el programa de escultura local, Barrios Unidos. Entonces, pues el requisito es trabajar con personas que residan en la localidad. Pero, pues ya tengo como una base de datos y precisamente en Filbo este año tuve una gran experiencia. Me presenté a los talleres de Filbo Emprende como agrupación Kairos y con la Pluma Creativa y ya tengo muy claro de que quiero seguir trabajando el proyecto de la Pluma Creativa, no solamente dependiendo de los recursos, digamos, de locales, sino también, pues, buscando financiación e inclusive hacer talleres cobrando algo. O sea, quiero seguir con esta tarea porque es muy gratificante. O sea, tener dos libros, tener en la primera experiencia 31 autores, en la segunda 34 autores y personas que se acercan y me dicen, no, yo también quiero hacer mi libro, ¿cómo hago? ¿Cómo me puedes ayudar? Pues creo que vale la pena seguir. Entonces, se va a abrir, digamos, a otras personas que no viven a residar en Barrios Unidos. ¿Qué tipo de géneros maneja la Pluma Creativa? ¿Reúnen todos los géneros o hay alguno que resalte más que otros? En este momento resalta más la minificción. Digamos, en la primera experiencia trabajamos poesía, cuento y micro relato. Pero, dada mi experiencia y que lo que les decía que las personas que participan no tienen experiencia, entonces, me parece que la minificción, que es un género nuevo, nos ayuda mucho. Primero, porque es escritura breve y segundo, porque en una minificción se puede tener tono poético o tono narrativo. Entonces, eso creo que es mucho mejor. Entonces, sí lo estamos orientando más hacia ese lado, hacia la minificción. Vamos a escuchar textos de Purificación y Angélica, ¿cierto? Los tenemos aquí. Angélica, ¿qué nos quiere compartir? Bueno, el último ejercicio que hicimos estuvo enfocado al patrimonio cultural de la localidad Barrios Unidos. Entonces, escribir sobre algo de la localidad, pues, fue un buen ejercicio. Yo les voy a compartir Hechizo de Luna. Lo conocí en el Parque Recreo Deportivo El Salitre. Éramos adolescentes. Para ese entonces, lo que hoy es el humedad del salitre, insinuaba una cancha de fútbol. Reíamos y disfrutábamos cada momento juntos, aunque la vida suya era solitaria, aburrida, monótona, para mi gusto. Pasado un tiempo, las canchas de juego se transformaron en una excavación con el propósito de montar una construcción de cemento. Él seguía a mi lado. Nos frecuentábamos y apoyábamos en cada acierto o en cada hierro. Así surgió el sentimiento. La edificación no tuvo éxito y el gran agujero se convirtió en un espejuelo de agua con arbustos, tallos, patos y otras aves que pasaban de visita adornando el paisaje. Años después, nos citamos en el humedal. Yo estaba un poco marchita. Mis mejillas pálidas olvidaron cuando circulaba la sangre vital por mi cuerpo. El sol ya se ocultaba. De repente, una rasodia de lluvia nos sorprendió y en cuestión de segundos se oscureció. Él se puso tenso. Yo miré la luna y al chispear un rayo alcancé a ver el reflejo de sus ojos. Todo fue tan súbito. Drácula desapareció. Nunca más lo volví a ver. Desde entonces lo buscó en la noche, en cada una de las 78 especies de aves que pasan o se quedan en el humedal. Angélica Betancourt, para que lo sigan ahí en la pluma creativa. Ese texto que tanto cambió cuando lo presentaste en el grupo, ¿cambió mucho te dijeron no, eso no va, esto sí va o siempre te lo respetaron? Siempre hay un respeto por la idea del escritor, pero por supuesto hay modificaciones, el escritor tiende, bueno, el escritor principiante, como en nuestro caso, tiende a ser demasiado extenso, a describir demasiado, a no concretarse. Entonces, cuando uno se da cuenta que ser tan extenso puede aburrir al lector, entonces se empieza a recortar y no es un trabajo fácil porque nadie quiere suprimir letras, ¿no? Sí, claro. No es fácil tampoco escuchar una crítica, ¿no? Así es. Sí, no se entiende, ¿cómo así? ¿qué quieres hacer? ¿cómo que no? Son cosas, debe ser un debate muy, muy, muy enriquecedor. Bueno. Claro que sí. Purificación. Te escuchamos y la misma pregunta después del texto, ¿no? Bueno, los días vividos y por vivir, días de encierro, días de libertad, entre puertas y ventanas, de rama en rama, escuchar la radio, entonar trinos, es prisión, es canto. Y muy actual. ¿Cómo? Muy actual. Sí, eso nos recuerda a la pandemia, bueno, fue, yo lo considero como una época de descanso, de refugio, se empezaron a escuchar los trinos en el parque, las personas sacaban sus mascotas, entonces empecé a conocer mascotas, a conocer personas y en medio de eso estábamos en una presión, ¿no? Estábamos encerrados, pero éramos libres escribiendo o haciendo las cosas que a nosotros nos hacía gratos, lo que estaba en el alma, el alma empezaba a volar escribiendo, oyendo música y bueno, esta fue una creación de esa época. Purificación Angélica, ¿ustedes van a seguir escribiendo más allá de la pluma creativa? Lo digo porque me imagino que habrán más espacios, más escritores y ustedes también necesitarán su propia voz. Si quieres Angélica, comienzas tú. Claro que sí, porque esta experiencia nos impulsa, nos fortalece, nos hace creer más en nosotros como escribientes, nos da nuevas oportunidades, entonces realmente esto lo motiva a uno para seguir escribiendo, bien sea con la pluma creativa por nuestra cuenta o por lo menos para capacitarnos más en talleres, en eventos que hayan relacionados con la cultura. Bueno, por mi parte, claro que sí. Ya ha empezado uno como a hacerse libre de todo eso que tiene uno allá prisionero en su corazón, en su mente, en su imaginario y empezar a volar con la pluma, con un lápiz, a representar sus ideas, su imaginario, eso no se puede desperdiciar y por supuesto que sí, si hay más talleres, claro que sí y ya como que uno se compromete a seguir escribiendo. Hay algo que quiero compartir con los oyentes y es, mire, este es, esta es la segunda edición de la pluma creativa, miren este, este ejemplar, qué belleza, está muy lindo, el papel es algo maravilloso, ¿no? Miren, tiene ilustraciones también, ¿no? Ah, yo quiero que hablemos de ese trabajo, Gloria, porque la escritura es una parte, pero la edición es otra, háblanos un poco de todo ese trabajo de edición que se realizó con esta segunda edición y de la pluma creativa. Bueno, ha sido toda una escuela dentro de la gestión cultural porque, pues, es recopilar todos los textos, hacer las correcciones y pues lo hemos hecho dentro de la agrupación Cairos, o sea, tengo ahí una persona que sabe de diseño y pues hemos hecho todo dentro de la localidad de Barrios Unidos, conseguí una imprenta buenísima, trabajamos papel ecológico, nos gusta mucho, pues, estar motivando todo lo que es el respeto por el planeta, por todo, entonces, se trabaja esto y no ha sido una gran experiencia, la verdad que sí y precisamente he tomado fuerza porque, como les contaba, pude ir como con una idea de un proyecto editorial a Filbo Emprende y decir, bueno, muchas gracias y aprovecho el momento para decir a el programa de Escultura Local, a Ida Artes y a la Alcaldía Local de Barrios Unidos que me permitió desarrollarme y empezar mi trabajo como gestora cultural, pero, pues, digamos, es un impulso para seguir, precisamente. Mire, yo creo que usted conoce esto, Andrés, ay, qué pena, Gloria. Claro, usted conoce eso. Iglesia, ¿cierto? Iglesia de... ¿Esa es la de San Fernando? San Fernando. ¿San Fernando? Sí, Iglesia de San Fernando de Reyes. Esa es una historia cortica que me gustó tanto y fue una experiencia muy bonita porque es una chica que en el primer taller que tuvimos en el 2021 le costó mucho escribir y eran textos larguísimos y leer esto me emociona mucho. Dice así, Milagro en el Templo San Fernando Rey. Se estaba celebrando la misa de exequias del relojero del barrio cuando se escuchó el tictón del reloj de la iglesia. Era la primera vez en más de cinco años que funcionaba. Hacía varias semanas que el finado estaba reparándolo. Comprendimos a dónde había ido su alma. María Victoria Villalobos Fierro. Qué bello. Es muy gratificante saber una persona que cuando empezó a escribir ella es profesora y tiene ideas muy bonitas y escribe muy bien tiene mucha actitud para la parte como infantil pero si le escribe un cuento ella escribía cuatro hojas y se repetía y era como complicado y que después de unos talleres que son muy cortos logre llegar a hacer algo tan sucinto y que tiene como un doble sentido y que dice algo y que además está hablando del patrimonio porque está hablando de la iglesia de San Fernando que es no es solamente Barrios Unidos sino Bogotá. Entonces me parece muy bonito poder no solo tener la ilustración sino también un texto corto que lo representa. Y las ilustraciones por supuesto que también hacen parte de los talleres son pinturas de los estudiantes. Pues ahí me gustaría que Puri nos ayude un poquito pero si quiero contar algo yo quedé maravillada o sea es que ver una señora tiene 66 años en el taller de acuarela y que dice que nunca en su vida había cogido un pincel y que haga unas obras de arte tan divinas y así muchas otras personas pero el caso de Marta Leonor Parra estoy buscando por acá para buscarles me impactó o sea porque es una persona que ya ha hecho todo un camino que no no ha pensado voy a coger un pincel y que lo haga también es fabuloso poderle brindar a la gente esas oportunidades pero desde esa parte artística Puri que es profesora en artes y que fue nuestra profesora de acuarela en el taller si me gustaría que nos contaras un poco cómo fue la experiencia con los alumnos ¿no? Bueno qué bonito gracias por ese hermoso comentario profe porque después de empezar a dar las instrucciones de la acuarela que no es una técnica fácil porque es una técnica milenaria que requiere de muchísima paciencia y dibujar pintar con el agua no es cosa fácil pero hay que hacerlo de la manera más grata más pedagógica y acercarme a diferentes tipos de carácter porque hay unas personas que quieren hacerlo rápido otros tienen la paciencia y bueno pero el resultado fue hermoso y ver el libro ya con las ilustraciones es algo de verdad gratificante además de que a mí me encanta muchísimo enseñar me encantan ellos y ver los resultados pues buenísimo y ellos quedaron bueno satisfechos y ahí está el resultado ahí lo estamos viendo ¿no? sí sí para los que tienen redes recuerden ahí estamos en twitter y también en facebook de verdad muy bonito muy profesional y qué maravilla porque yo no sé pero después de cierta edad como que nos limitamos a que ya no va a pasar nada más que no vamos a aprender nada más y hay todo un mundo que tenemos que explorar y sobre todo el de la literatura buen ejemplo teníamos con Saramago Saramago comienzó tarde en la literatura es cierto que ya tenía unos textos por allí pero fue ya digamos que a una edad madura cuando ya comenzó a publicar en serio y ahí tenemos un gran novel Gloria las personas que quieran participar ¿cuándo se vuelve a abrir talleres? ¿cuándo vuelven a participar? ¿qué vamos a hacer mejor dicho? en el barrio en barrios unidos mejor bueno estamos en este momento con la agrupación participando en una convocatoria que es de apoyo para espacios independientes estoy mirando qué resulta ahí pero pero creo que a más tardar en agosto vamos a tener talleres abiertos bien sea con apoyo local o de pronto financiando pues que la persona tenga que pagar algo pero será muy poco porque realmente ya sería como para autosostenernos lo que queremos es poder seguir con esta tarea tenga luz verde y nos dice ya arrancamos y con todo el gusto les decimos a los oyentes para que estén muy atentos muchísimas gracias ¿queda algo más que ustedes digan ¿es importante decir esto? sí a mí me gustaría contar que también desde la pluma creativa estamos trabajando con un aliado que es Kiberner Radio y empezamos haciendo como unos Facebook Live en la primera vez y ahora estamos haciendo un podcast literario que espero darle muchísima fuerza tiene un formato muy bonito se llama la revista sonora la pluma creativa ahí he contado con apoyo de personas que han participado en los talleres y también amigos y personas con las que he participado en otros talleres de escritura creativa tiene un formato espectacular y ahí hay muchos consejos y tips para las personas que les gusta la literatura para que se animen a escribir recomendaciones de lectura actores está muy bonito ese formato lo pueden encontrar en Spotify y en Kiberner y pues también en las redes sociales de la pluma creativa bueno entonces recuérdenos cómo lo encontramos en Kiberner Radio o en Spotify cómo encontramos ese podcast se llama la revista sonora la pluma creativa y ahí se encuentra ya tenemos seis seis podcasts muchos abrazos a Cristian también claro que sí yo le doy el saludo muchas gracias muchas gracias por acompañarnos Angélica y Purificación gracias por su tiempo y por compartir su literatura que para nosotros también fue muy especial escucharla gracias bueno vamos con algo más de música porque me imagino que vamos a tener sesión de fotos ¿no? por favor por favor por favor un poco de televisor este televisor es con B larga no se asusten pero es un proyecto independiente esta casa es con B larga let's go ¡Gracias!